93 por la parte interior de la pista, viva la paz a la punta Royal Assembly, la invicta va a perseguirla por el centro en el tercero Saeta Rubia, la hermana de Black Force, en el cuarto aparece Cenabic, luego se mueve Miss Mirellita por el centro quedándose la número 3 Narcís en el último lugar, clásico lanzarina, temporada del 93 Royal Assembly la invicta está tomando la delantera, en el segundo a cuerpo y medio Saeta Rubia, viva la paz a la carga por dentro para el tercero en el cuarto Cenabic, quinta viene avanzando Miss Mirellita y continúa Narcís en el último lugar 500 metros para la meta en 22-1, los primeros 400 entran en la recta de las emociones Royal Assembly dominando con Claudio Pérez, insiste por dentro, viva la paz y Saeta Rubia la hija de Sniu Prince corre mucho por el centro de la pista en gran final, en el clásico lanzarina Saeta Rubia por fuera, Royal Assembly por dentro con viva la paz y a la carga Miss Mirellita con Damián Quintana por el centro y por fuera Cenabic con Venezuela Miss Mirellita emparejando por fuera en gran carrera, ganó Miss Mirellita Segunda Cenabic, tercera Saeta Rubia en el cuarto está entrando viva la paz con Narcís Royal Assembly en el último lugar